La cooperativa social Pintadito Artigas está sin trabajo por la falta de llamados a licitación de organismos estatales. Sin embargo, la solidaridad está presente en sus integrantes. En la tarde de este miércoles entregarán ropas a familias carenciadas de Pintadito, por lo que también reciben donaciones. Es una donación de ropa, Sergio, que la gente de Artigas nos dona. Nosotros al principio íbamos a vender esa ropa, pero después en una reunión que tuvimos nos dimos cuenta que no, que sería mejor donarla. Y la decidimos donar en la Torre de Acuarios de Pintadito, que es la gente que es menos favorecida. Porque siempre la ropa que se consigue en Pintadito se dona en el comedor y la gente que está más cerca del comedor es la gente que recibe. Entonces ahora vamos a hacerlo diferente. ¿Cómo están trabajando en cuanto a la cooperativa? Actualmente ahora la cooperativa está sin trabajo. Lo que hace la cooperativa para sobrevivir, vende torta, pizzas, empanadas, torta de fiambre. Actualmente no estamos trabajando. Sí estamos esperando que haya alguna licitación para presentarse. ¿Cuántas personas están integrando? Mira, socios fundadores somos nueve, pero en total somos 16. ¿Qué trabajos han hecho hasta el momento, digo, cuando estaban y se recibía ayuda, digamos, de las instituciones gubernamentales? No, ayuda de las instituciones no recibimos ninguna. Sí recibimos alguna ayuda y voy a agradecer, aprovechar este medio amigo para agradecer a Martín Silveira, que siempre me está apoyando. También era mi ex patrón y siempre nos está ayudando una cosa u otra, nos donó los libros de actas para la cooperativa. Y el señor Rubén Alves, también, que siempre está aportando su granito de arena también para la cooperativa. ¿Ustedes únicamente tienen que, bueno, que trabajar en cuanto a si hay licitaciones o pueden hacer, digo, no sé, empresas privadas, pueden contratar? También nos puede tomar una empresa privada también. También la cooperativa Cospina también trabaja siempre como cooperativa, limpieza de terreno, arreglo de lo que fuera. ¿Cómo se puede hacer para contactarlos a ustedes? Con el teléfono de la cooperativa 098 559134. Y las donaciones que quieren hacer a la cooperativa estamos recibiendo en Cuña, Pirú 153, en Pintadito también. Porque además de esa necesidad del trabajo, ustedes también trabajan en la parte social. Sí, es la parte social. También porque hago parte de la comisión de Pintadito y veo las carencias que tiene el barrio.